En un día muy particular, donde después de reunirse con Victoria Tolosa Paz, empezaron a ocurrir, y se conoció una información que en realidad es un documento, un pedido que hizo el entonces Ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta, un pedido de informes, de entrecruzamiento de informes sobre los potenciar trabajo. Que lo hizo en el mes de junio, lo hizo a la AFIP y a otros organismos del Estado. Un entrecruzamiento de datos para determinar si efectivamente el millón 380.000 personas que actualmente cobran potenciar trabajo les corresponde. Y un informe preliminar, insistimos, todavía no está publicado, pero un informe preliminar señala que hay 285.000 planes en la mira. ¿Qué es esto? Estos son 285.000 planes que tienen irregularidades, que en principio no deberían estar cobrando el potenciar trabajo, porque en el cruce de información tienen incompatibilidades con el potenciar trabajo. Vamos a desglosar cuáles. Porque sobre todo tiene que ver con que al menos 250.000 personas, que es un 18% del universo de gente que cobra potenciar, declaró tener bienes personales. ¿Qué es bienes personales? Y que después vamos a profundizar. Haber declarado ante el fisco depende el año, tener una cantidad de bienes por un valor, vamos a hacer un ejemplo, año 2020 2 millones de pesos, en el 2021 se actualizó a 6 millones de pesos, y son bienes que sean no una vivienda única, la vivienda para vivir específicamente, sino otro inmueble, un vehículo, alguna moto que pueda tener un valor de estas características o cualquier otro bien o plazo fijoso o dinero ahorrado que supere estos montos. Esto es lo que en principio de un cruce de datos se detecta como incompatibilidad. Insistimos, el informe no está publicado, pero consulté con altas fuentes de distintos organismos del gobierno que ratifican que este dato es cierto y es concreto. ¿Y qué pasa? Vamos con el otro dato. Porque este es el que impacta, aunque en el universo de gente implica que es el 2% del total de gente que tiene 1.380.000 personas cobran el potencial, 35.000 de ese universo de gente, que es el 2, 2,5%, en el cruce de datos, esa gente en los últimos seis meses de este año, del 2022, compró dólar ahorro. Compró dólar ahorro. Y ahí empezaron a encenderse las alertas. Que insistimos, este es un informe que pidió el ex ministro de Desarrollo Zabaleta en el mes de julio, lo pidió a distintos organismos del Estado, entre ellos la FIP, los cruces de datos son con los distintos organismos, y que recién asumida, Victoria Tolosa Paz, tiene un mes apenas de asumir como ministra, no tiene todavía el informe, porque no está enviado oficialmente el informe, pero saltó públicamente a través de un colega. Ahora, para entender la situación, ¿qué viene pasando con los Potenciar Trabajo? El Potenciar Trabajo se creó en 2020, pero era un arrastre de planes que tenía el gobierno de Mauricio Macri, que era un programa que se llama Hacemos Futuro, y otro programa que tenía que ver con capacitación. Que ambos planes lo que hacían era a cambio de recibir un dinero del Estado, se tenían que capacitar. Cuando Mauricio Macri termina el gobierno en 2019, entre estos dos planes se juntan casi 600.000 afiliados. Esto es para que entiendas de dónde viene el millón 380.000. De los 600.000 afiliados, asume Alberto Fernández, en marzo del 2020 empieza la pandemia, ya ministro de Desarrollo, Daniela Arroyo, para paliar parte de la situación, empiezan a entregarse estos planes Potenciar para hacer una contraprestación. Ahí cambia el sentido del plan. El plan ya no era capacitación. El plan era, yo te doy plata como Estado, vos me tenés que dar algo a cambio. Que era una contraprestación que sigue vigente de cuatro horas. Hoy por 27.000 pesos al mes. Y ahí se duplican los planes. Entre pandemia, y te diría que en el medio extorsión por parte de las organizaciones sociales, como lo que está pasando ahora, que están en la calle pidiendo más planes, pidiendo los bonos, pidiendo un bono de fin de año, se llegó al millón 380.000. Cuando asume Zabaleta, que dice que la decisión de Alberto Fernández es no entregar ningún plan más, no dar de alta ningún plan más, ahí empieza el proceso de pedido de informes para ver, bueno, ¿y qué pasa con los planes actuales? Porque Cristina Kirchner en un discurso dijo, y ya pegándole a las organizaciones sociales, no solo a las que están hoy militando en la calle, que son siempre combativas a los gobiernos de turno, sino a las propias, a las del Movimiento Evita, a la UTEP de Juan Grabois, a la corriente clasista y combativa de Alderete, diciendo, esta tercerización, entre que el Estado paga, las organizaciones sociales son las dadoras de trabajo a través de cooperativas y la persona cobra, hay irregularidades. Y entre esas irregularidades son los primeros datos que te mostramos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser que alguien con un potenciar trabajo pueda comprar dólar ahorro? Si una circular del Banco Central señala que eso es parte de la incompatibilidad, hoy en la Argentina te diría que son más las personas que están impedidas de comprar este dólar ahorro que de poder hacerlo. No solo por el torniquete de la falta de dólares, con el ATP, con las distintas asistencias del Estado, lo fueron cortando paulatinamente. Hasta hoy se estima que si llega al millón de personas que pueden comprar dólar oficial, es mucho. Hubo un récord de 4 millones de personas que pudieron comprar dólar ahorro. ¿Cómo pudieron comprar dólar ahorro si estaban dentro de un plan potenciar trabajo? Que eso es incompatible. ¿Cómo hay 250.000 personas que pueden o que declararon bienes ante la AFIP? ¿Qué esto es lo que hay que terminar de ver la letra chica del informe? ¿Qué bienes son? Y te mostramos algunos de los protagonistas que tienen que ver, obviamente. Daniel Arroyo fue el primer ministro de Desarrollo Social en la asunción de Alberto Fernández, que le tocó la crisis de la pandemia. Entonces, ahí hubo un proceso de los potenciar trabajo, un millón 380.000, que se generó eso. Acordate que decíamos, cierra el gobierno de Mauricio Macri con dos planes que capacitaban gente y eran casi 600.000 planes. Y durante el gobierno de Alberto Fernández se duplica, más que se duplica, producto pandemia y mediante también negociaciones de por medio con las organizaciones que presionaban. Después, pongamos de nuevo la foto, por favor, de los distintos protagonistas. Después llega Juan Zabaleta, ahora volviendo a la intendencia de Urlingam, exministro de Desarrollo, que pide el informe, informe que llegó el 24 de octubre, ya recién asumida Victoria Tolosa Paz. O sea, Victoria Tolosa Paz llega, era un informe que el Ministerio de Desarrollo ya con Victoria Tolosa Paz todavía no tenía en las manos y justo ayer se publica en momentos donde estaba Victoria Tolosa Paz reuniéndose por primera vez con Belibón y con el resto de las organizaciones que obviamente lo que hicieron fue tensar más la charla porque las organizaciones, si después lo hablaremos, creen que hay una especie de extorsión, pero los datos existen, ¿eh? Los datos están cruzados. Hoy hay gente que no debería estar cobrando el potenciar trabajo por las incompatibilidades que te contábamos. Y este otro dirigente que también te puede no ser tanta cara conocida, este es Emilio Pérsico. Que Emilio Pérsico es secretario de Territorialidad que es ni más ni menos quien administra los planes y también dirigente del Movimiento Evita, que mucho se le ha cuestionado estar de los dos lados del mostrador, ser funcionario entregando los planes y también con sus organizaciones administrándolos en el territorio. Esto es por lo cual, y volvamos al dato de los 285.000 planes en la mira, volvamos a ese dato, es por lo cual se está poniendo el foco en qué pasa con los potenciar trabajo. Que hoy hay una nueva manifestación en las calles y esa nueva manifestación tiene mucho que ver como esta. Esta es tan multitudinaria como otras, no tiene ni más ni menos gente. Tiene la misma cantidad donde el polo obrero moviliza, donde el propio Gabriel Solano, dirigente y legislador porteño del Movimiento de Izquierda, dice, sí, a quienes cobran el potencial se les pide el 2% y con eso financian este tipo de manifestaciones. Y con eso financian este tipo de manifestaciones también. Aunque después lo hablemos con Belly Boni o con quien quieras y digan que no.